Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy AdConsumer, estoy en las ruinas de Nuevo Londo Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Estamos aquí en las ruinas de Nuevo Londo Nuevo Londo, Nuevo Londo, te la meto hasta el fondo Mira, ese tío se está haciendo... El himno, el himno de Nuevo Londo Cántalo, por favor Nuevo Londo, Nuevo Londo, te la introduzco hasta el fondo Escuchame una cosa Mira aquel, mira aquel cómo está ¡Ay, mira esa mierda de vida! ¡Puta vida, tete! ¡Puta vida, tete! Este era un vigoréxico Pero luego se le pasó y mira cómo Está ahí... ¿Por qué no me matan? Porque están a su puta bola ¿Sí? Si los mato, ¿qué pasa? Tú los matas ¿Ah, sí? Toma Ah, pero se mosquea, ¿no? Se pone un poco... ¡Eh, eh, eh! ¡Que me hace! ¡Que me asusté! Sí, pero ya está Vale, muy bien Bueno, pues ve por donde quieras Bueno, pues al final, en el capítulo anterior Íbamos por sitios chungos Pero no... No... Yo no te digo por dónde tienes que ir Yo simplemente estoy aquí como guía espiritual Más que otra cosa Sí, ya Me das un miedo Porque si te digo por dónde tienes que ir No tiene gracia Ya Bueno, de momento... O sea, no hay por dónde ir No hay por dónde ir De momento no hay por dónde ir Mira, que... ¡Ay, ay, ave María! Le está rezando un jarrón vacío Gente mal Gente que está mal con la droga Esto me parece que la droga caníbal Que está aquí La droga... Esto es droga caníbal A saco Bueno, va Voy a... ¡Negro! ¡Eh! ¡Negro! ¡Eh! Ah, vale, porque lo he fijado Entonces ya se... Cuando lo fijas como que se enfoca ¿No? Como... Uy, uy, uy... Uy, déjame que voy Vale, muy bien Parece un sitio muy bonito Parece un sitio como para un chalecito Aquí, bueno Acogedor Hombre, aquí el terreno tiene que estar barato Mira, mira, mira Cuando veas una vasija Sí Con algo dentro Sí Haz una volteretita Que seguramente haya algún regalito Que sí, que sí No, hazme caso Te lo digo de verdad Hay un señor Hay un señor Robar cadáver Ahí está Maldición pasajera ¿Qué quiere decir eso? Puedes mirar todo lo que consigas Puedes mirar Qué te hace En ítems En ítems En... Aquí, ¿no? Ajá Ah, maldición Ahí, no Ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ojo, que te va a matar el menú Lo bueno de este juego es que no hay pausa Sí, eso he visto Si vas al menú Siguen pasando cosas Y te matan Y de repente dices Estás muerto Eh, como... Bueno Claro, no me dice lo que es Te permite Ah, te permite relacionarte con fantasmas Sexy Como la peli aquella de Patrick Swayze Sí O la otra de Mi novio zombie ¿Has visto ese? Hay una peli Sí La chica se enamora de un zombie El otro día vi el final Y me quedé como ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, realmente hay un movimiento De vamos a defender que los zombies también son personas O sea, los zombies son personas Pero eso supera mucho a Crepúsculo Hombre, por supuesto Pero va directo, ¿sabes? En plan Crepúsculo, no sé qué No, no Mi novio es zombie Ya está No engaña La peli no engaña No es zombie Pero vi que el zombie tenía un poco de sentimiento No era zombie del todo Ya, estaba medio infectado Más bien parecía un poco borderline Podría ser un poco de mi novio Es un borderline con un poquito de... Con un 23% de zombiedad Con un poquito de... ¿Cómo? ¿Cómo es? De ébola Ébola leve Bueno, pues aquí es... Ahí los frames sufren un poquito No, no, hay momentos del juego en que a los frames le falta un cocer Le falta un cocer Pero bueno, pero estamos bien Estoy grabando de la Play 3 de Low Bueno, pues nada Ay, 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 no, no Te vienen a decir algo Me da a mí que el escudo aquí no... Hola Ah, muy bien Ah, bueno, pues nada Y... Vale, muy bien, no le hago nada Muy bien Igual debería usar la... No Bueno, voy a morir Es evidente Pero escúchame Pero escúchame Pero escúchame Sí Escúchame ¿Cómo voy a matar a gente etérea con un hacha? No se puede Ah, vale No puedes Entonces igual no debería ir por ahí Igual no es el camino Pero si me relaciono... Ahí ponía relacionarte con fantasmas Sí, pero igual te metería... Mira O sea, no Te metería a un embolado que igual no te viene ahora a cuento Pero, pero... Hay un regalito allí Si eres capaz de... Sí, claro Yo sé que hay un regalito Pero bueno Por eso Mejor allí Que casi Que aunque te maten Sí Consigas el regalito Vale, vale O sea, es conseguir el regalito El regalito ya no me lo quitan No, porque además es un regalito muy bueno, ¿eh? ¡No, no! Ahora sí que he perdido las alas Tus 26 preciosas alas ¡Ah, lo siento! Ah, por cierto Que antes has cogido cosas en el cementerio Sí ¿Has cogido cosas? Mira, a ver Ahí está Ah, vale, vale Tienes una lanza Y el Suihander Y el Suihander El Suihander mola, ¿no? El Suihander mola bastante Pero aún no tienes ¿Y cuánto necesito? Mira, dale ahí Dale a cuadrado Encima del arma Y te dice lo que necesita De tributos necesarios 24 de fuerza Pues aún me queda, ¿eh? Te queda un poco Me mola mucho que tenga fuerza para llevarla O sea, que de hecho la estoy cargando siempre No, la puedes usar si quieres Póntela Ah, sí, pero... Sí, ya verá, ya verá Es muy... ¿Ves? Uy, que te caes Que te vas a caer ¡No! ¿Y cómo moriste? Pesaba demasiado la espada Me puse a jugar con una espada en un acantilado ¿Qué te he dicho, niño? Cosas que pasan Bueno, bien, ¿eh? Este es el episodio monguer, ¿eh? El episodio mongo Vale, ya está Ya, bueno Yo, en la primera vez que pasé por aquí Pensaba que era el camino Que tenía que hacer este por cojones Ya, y no Hasta que dije, bueno Cada vez es más complicado y más imposible Me parece que... Que algo falla Luego descubrí que te puedes meter en sitios que no son O sea, es un juego muy puta Te deja ir a sitios que aún no deberías Claro, que no deberías, ¿no? Y no te... Bueno, te advierte muriendo El primer síntoma es la muerte El primer síntoma de que te has equivocado es la muerte Bueno, entonces La maldición pasajera como la... Simplemente vas ahí, usas el objeto Bien, entonces Yo te guío, ¿eh? Recto Sí Recto Derecha, derecha ¿Por dónde? ¿Por aquí? Eh, eh, quito, 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 quito Por ahí, por ese ¿Ves ahí como una abertura? Sí Ahí, métete por ahí Esa, esa, esa No, para atrás, para atrás Aquí, métete aquí Corre recto Recto Al final, ¿lo ves? Vale, sí, 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 sí Corre hacia la luz Caroline ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Muy bien Alba Guardiana de fuego Vale, y ahora me piro, ¿no? A la mierda Bueno, pero es igual, ¿no? O sea, ya lo tengo, ¿no? Sí, sí, sí Pero me gusta el concepto ¡Joder! ¡Ya tengo el alma de Dios! Me soy de puto memoria Todos los sitios de este juego Es muy enfermo A ver, Lou Eh, o sea Por un sitio está el cementerio que reviven Por otro sitio Es... Es... Se acaba Por el otro Me funden las almas esas Tú, a ver Tú piensa Que es Lo que Lo que parece más Más viable dentro de lo inviable Bueno Eh, los del Molotov Pero claro Pero es que reviven O sea, yo No reviven, no reviven ¿No? No, no, ¿te ha parecido que reviven? No sé por qué O ha venido su primo ¿Sabes? No reviven Reviven cuando te metes en la hoguera Reviven todos No, bueno Bueno, pues va Vamos Va Puedo pasar de este, sí, ¿no? Ah, pero hay un regalito Yo lo quiero Me encanta que le llamemos regalitos ¡No! ¡Ah, muy bien! Me he equivocado Eres un chulazo Muy bien Este no es Molotov, ¿no? Muy bien, muy bien Ahí con el ataque especial Y todo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa con el fuego? ¿Me hace daño o qué? ¡Eh! Muy claro que te hace daño Pero ¿por qué? Son ignifugos estos tíos No lo entiendo No entiendo por qué son ignifugos ¿Cómo que son ignifugos? O sea, quiero decir Que prenden llama O sea No prenden llama No prenden llama Pues estoy haciendo a lo mejor yo algo mal O, o, o ¿Por qué no puedo...? O alguien O me está atacando alguien Que también podría ser No A ver Low Cada vez que me acerco Alguien me está tirando algo Pero yo quiero esto Así que lo voy a... Sí, alguien me está tirando algo Muy bien, muy bien Ahí estamos, venga Alma de no perdido Venga, hay un hijo de puta Recupérate Bebe, bebe, bebe Vale Pero ves como Alguien me estaba tirando algo Claro, claro Pero me molaba el concepto Que tú pensabas que eran ellos Sí, porque siempre ardía Claro, al lado de... A ver No Me diría bien un arco ¿No tienes arco? Aún no Tú, hijaputa No, tú No Mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Low Mierda, mierda, mierda Mierda ¿Sabes qué os digo? Que te van a fundir Sí Pero, pero No ¿Sabes qué? No me deja hacer lo que yo quiero ¿Qué intentas? Yo quería subir las escaleras Y que les den por el culo Mátalos, mátalos Igual no es el mejorcito Para experimentar Ya, ya Ya Hostia, hostia Hostia, pero ¿Me dejas un ratito? Sí Es que me está dando ganas Vale, pero cambia el control Ah, sí, sí, sí Me estás fundiendo el personaje, ¿eh? Esto es como el ataque por detrás Que es muy importante que lo sepas hacer Porque es pillarle la espalda Y darle El contraataque lo tengo un poquito oxidado Igual deberías beber Tengo el contraataque un poquito oxidado Y no me mola Vale Mántel me salía mejor Venga, recupera 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 Ah, ¿ya las has recuperado? No, recupera las almas Tú Lowly ¿Qué? Que me recuperes las almas ¿Dónde están? Ahí Pero no me gusta que te lo pases No, no, simplemente quería probarlo Prueba a hacerlo del ataque Quiero pasármelo Ay, mierda, no se ha muerto Vale, vale Quiero pasármelo yo Prueba a hacerlo del ataque por detrás Que es muy útil Entonces, estos tíos me los puedo fundir aquí arriba Dicenlo Bebe, bebe Sí, mira quién habla ¿Sabes que antes no lo has hecho? Pero porque sabía que no iban a matar Ah, mierda Muy bien ¡Olé! ¿Qué ha pasado ahí? Voy a sergada ¿Qué ha pasado ahí? Muy bien, muy bien Armadura guerrero hueco Bien, esta armadura La que llevan ellos Que es como... Una mierda Vale, un poco de Zara O sea, no me la cambio Un poco de Zara No me la cambio entonces No ¿En serio? Muy bien Muy bien Hostia, pues, pues, joder ¿Por qué ha sido tan fácil ahora? No está jugando low, eh Mira, mira Me lo llevo ¡Ven conmigo! Me lo llevo Eh, no está jugando low, eh La gente ya estará ahí sospechando Muy bien, muy bien Al mano muerto Vale A ver ¿Y ahora qué? Lowly Nada, no sé Mira, a ver qué hay Pues... Investigate 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 Aquí, me he pasado la puerta Vale Ay, Dios No Hostia, qué bicharraco ¿Qué es eso? Qué bicharraco Es una puta rata La puedo matar, ¿no? No lo sé ¿Tú qué crees? Que sí, pero... ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vene, vene! Vale, me gusta mucho esto ¡Vamos, loco, vamos! Me gusta mucho esto Muy bien, muy bien Muy bien A ver, estoy yendo recto, eh Tampoco me digas Muy bien, muy bien, muy bien Me gustaría encontrar una hoguera Si te lo digo Pues te queda un... Te queda un buen rato, ¿no? Escasea las hogueras De hecho, hay momentos en que tienes que buscar hogueras escondidas Ah Muy bien O si no, tienes que patearte en medio juego cada vez que... O sea, las primeras están un poco más evidentes Y luego están como escondiditas Vale Muy bien Claro, no lo van a poner tan fácil Bueno, ya, no sé Oh, 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 oh Hay dos, ¿no? Vale, lo he matado Muy bien Muy bien, Rocky, muy bien ¿Y este qué? Quiero hacer lo de ir por detrás Vale, pero entonces... Esa sí, no No, para que el golpe por detrás sea efectivo Es el R1 R1 Y tienes que dejar de defenderte Vale, o sea, sin defenderte, por detrás y R1 Vale Vale, ¿y aquí? ¿Puedo ir por aquí? No No, ¿por qué? Claro Hay un bordillo, es insalvable Eso me molesta mucho de todos los juegos, ¿sabes? En plan, cosas que dices... El seto de Pokémon El setito El seto de Pokémon Bueno, a ver Ah, que tiras mierda Hostia, pues me hace daño, ¿eh? Y tanto No Vale, vale, vale A ver si lo consigo No No Bueno Bueno, pero es así, ¿no? Ese es Y siempre por la derecha ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es donde se descubren Bueno, no me ha salido Pero bueno, es igual lo malo Bueno, porque todos son diestros, ¿no? O sea, todos los no muertos y mierdas Es que parecen diestros todos Resulta que todos son diestros Resulta que son diestros Y luego resulta que los zurdos eran los hijos de Satán y no sé qué Venga, va, 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 va Venga, venga No se puede, no se puede No se puede ¿No se puede? ¿Cómo que no? Pero yo quiero ir por ahí arriba ¿Por qué no puedo? Porque está roto Oh, la escalera está rota Hay un metro de altura No se puede Puedo hacer una voltereta Pero de algún modo Bueno, es igual Eh, muy bien Pues habrá que ir para ¿Esto es atravesar niebla? ¿Sí? Ay, Dios No, ha sonado Ha sonado dragón Ay, Dios No, no, Low, no, no Yo quiero hoguera Quiero una hoguera Dios, quiero una hoguera Tienes nueve frascos de estos, eh También te lo digo Sí, sí, pero Tienes nueve frasquitos Pero sabes qué me pasa Y tú eres de no beber Exacto, hasta que reacciono No, en plana, vale Pero no tengo uno que llevas miradina Ah, que me están matando ¿Sabes? Pues ya mamá Ah, va Oye, en serio No quiero repetir este trozo O sea, pase lo que pase No quiero repetir este trozo Ya, ya, ya Sé que es muy rizo Ay, ya, ya No, no, no ¿Dónde vas? Por ahí has pasado Sí Eso es donde has venido Vale Madre mía Ay, Dios Low Estoy sufriendo mucho, eh ¡Oh! No, no, no No Voy a hacerme un ovillo en una esquina Y ponerme a llorar No, no Un dragón no Bueno ¿En serio tengo que matar un dragón? Tú tira Hostia puta, tío Pero no seas marica Pero qué marica Que es un dragón ¿Cómo no voy a...? Se ha ido Vamos Venga No Pero cuántos hay No, 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 no Vete, vete Bien, 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 Rocky, bien Bien, Rocky, bien Se mueren más o menos de un toque Con lo cual bien Y es el escudo redondo rajado Me parece muy útil Aquí te puedes proteger, vale ¿Pero el dragón qué? ¿El dragón qué? El dragón qué, ¿no? Es la pregunta Es la pregunta que todos nos hacemos A ver, abrir Cambiar ¿Qué quiere decir cambiar? Abrir, abrir Pero ¿Qué quiere decir cambiar? No, cambiar es de otra cosa Cambio la puerta Ah, vale Cambiar la puerta Quiero poner otra puerta La quiero poner en beige Fíjate que siempre Voy para el lado que no es Para ver si hay algo No, pero eso está bien O sea, que no vaya recto Y que vea si hay cositas Es que vengo de jugar a The Last of Us Y ahí también es todo un poco Sí, sí, sí Hay que ver a un señor Hola, señor Sí Pues ¡Ballesto! ¡Toma! Mira el Ballesto Ah, ah, ah No, ya está Ha hecho un amago raro ahí Vale, vale Bien, bien, bien Venga usted conmigo Venga usted conmigo Venga usted conmigo Me parece muy gracioso Que los puedas arrastrar Bueno No, no me digas Vale, vale, vale O sea A ver Bueno, pues haz lo que quieras Alguien me está tirando fuego Vale Vamos por aquí ¡Una hoguera! ¡Una hoguera! ¡Sí! La hoguera está encendida La leña arde ¿Te imaginas que cada vez la pongo? ¿Sabes que es una hoguera pongo la canción? Rompió jurado No sé cómo se llama la canción La voy a buscar La voy a buscar 12 Y a lo mejor Vitalidad ¿Qué decías? Vitalidad, aguante, fuerza y destreza, ¿no? Sí, es en combate, sí Bueno, no los voy a matar Uy, uy, uy No es necesario, ¿no? Matarlos Te siguen, ¿eh? Ah, sí Bueno, pues voy a matarlos Nos ponemos así O sea, no siempre Pero a veces vas andando Y coño Me ha seguido, ¿sabes? Ya Hola Ahora te voy a hacer la de Muy bien ¡Ahí! Muy bien Bien, ¿no? Bien Muy bien Y como que le matas más, ¿no? Le haces 18 primero Primero lo empalas Ahí está Y después Vale, muy bien Muy bien Oh, qué bonita puesta de sol Venga, vamos Hay un tío tirando Tirando cositas divertidas De hecho Sí Uy, uy, uy Hola Hostia Qué destralaca, ¿no? Eh Vaya crack Estoy haciendo muchos dobles Muchas bajas Muchos dobles ¡Ah! Sí, pues toma ¡Eh! No Oh, me ha hecho doble ataque Cabrón Muy bien No estás jugando mal, ¿eh? No Es que me has precavido mucho Claro, claro Está bien Tú esperabas que hiciera más el tonto No, no, no Quiero decir que la habilidad viene ¿Sí? Vale Hombre, es que A ver Soy manco y tal Pero llevo muchos años jugando a videojuegos Ya, pero este Este tiene una juguridad muy concreta Ya, sí, es verdad Vale, muy bien Venga Tengo muchas almas, papi Hay almas Hay a las almas que tengo, papi Eh Vale, de hecho ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh, eh, eh! Este es tan Está, está ¿Sabes que ya has puesto el arma a dos manos? Bueno, pero que estaba defendiendo bien, ¿eh? A dos manos Por aquí, por aquí Vamos, Lowly No tenemos título Es verdad Bueno, ya saldrá, ya saldrá Eh, yo Yo avanzaría hasta Hasta un punto concreto Vale, tú sabes dónde Y ahí acabo Y ahí le pondremos el título Bomba de fuego negra ¡Uuuu! La bomba de fuego negra Así me llaman Porque cuando como mexicano Tú para mí eres la bomba de fuego negra Mi negra, mi mulata Por mi gana Te llevo a Nuevo Londo Te llevo a la ruina Me está La bomba de fuego negra me está llevando a la ruina Vas a querer buscar una hoguera, papi Bueno A ver, ¿dónde vamos? Bueno, pues por aquí no se puede O sea Bueno, pues si no se puede, no se puede Compañero Es que no se puede O sea Darse de cabezazos No es la solución Vale Es que nunca sabes Si ese rellano va a ser insalvable o no Para nuestro personaje Es un total misterio Sí Ah, mira por arriba Ay, ay, ay Están haciendo música de Ay, ay, ay Sí, pues mira Sí, pues mira, ¿no? Mira lo que me bebo, ¿no? Sí, exacto Hola Hola, ¿qué tal? Sí Pues mira No Muy bien No Cuidado con la estamina Vale 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 Pero no lo he pillado por detrás Bueno, es igual A este sí lo voy a matar por detrás Si puedo Toma Ay Muy bien, ¿eh? Bueno, bien, bien O no lo he hecho por detrás No, no lo he hecho por detrás Esto, pero bien, bien Te has defendido bien Yelmo guerrero hueco No, no Uh, está hueco ¿Sabes qué me gusta más de eso? Que tú sabes todo y yo no sé nada Para mí es muy divertido Claro, porque normalmente Yo me preguntaría eso a mí mismo ¿El quién? Y ya está O sea Eso es bueno o es mal Pero eso es divertido Eh, uy, estos Venga, muy bien Uy, estos, ¿no? Quedaros ahí Está todo bien Ah, tengo una llave Ah, la llave maestra que me he puesto al principio Elegiste bien Elegiste muy bien Elegiste bien, bueno, a ver No me dejaste opción tampoco Bueno, porque el resto también se ve que es una mierda Sí Yo creo que todo el mundo debe coger la llave Sí Porque te pone Te sube levemente el no sé qué Te da la Uy Te da los buenos días por la tarde Bueno, voy a matar a estos que parecen menos ¿Vale? Low Oh Resina de pino dorada ¿Vaya, vaya? ¿Vaya, vaya? Resina de pino Con esto te puedes hacer unos muebles que son muy bonitas Uy, 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 uy Vale, vale, vale No, he hecho He hecho como un ataque Sí, especial, pero muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero sin querer, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te vengas tan arriba que no tienes estamina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Triple! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Quitaos de mis pies! ¡Este es mi campeón! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Este es mi campeón! Yo no voy a contemplar el paisaje Porque es lo que toca Mira, por ahí has venido tú Bueno, de momento aún no acabamos, ¿no? No, 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 vamos a acabar en un punto Que yo quiero acabar en un punto en álgil Vale, entonces vamos por aquí arriba O si no por el otro, es que claro, es que hay muchos Elige, elige Por aquí, porque me están disparando, entonces supongo que A ver, a ver, ese señor ¡Hola señor! ¡Hola! ¡Abon Llama! Hola, la mayoría de la gente que esté viendo este vídeo No sabrá de qué va lo de Abon Llama Es verdad, pero antes la gente... Aún, ¿eh? ¿Sí? ¿Aún existe? Aún existe, sí, sí Que van puerta por puerta y te ofrecen productos de Abon Que es de belleza De belleza, de belleza En lugar de venderte una aspiradora o algo, te venden ¡Belleza! Ay, por aquí es por donde he venido Ajá, así es Así es Así es Voy a trepar ¿Vas a trepar a qué? Voy a trepar a qué Bueno... Almacén a qué ¿Te acuerdas? La gente no sabe de qué va eso, pero... Almacén... ¿Era almacén a qué? Era el almacenga Almacén a qué Un día estábamos rodando una escena de fiesta suprema De party supreme Y además estábamos... Era un día tarde Y eran los últimos programas Estábamos hasta los huevos O sea, era en plan Vamos a acabar Vamos a acabar Esta jornada de hoy Sí Y a Lou le dio por decir almacenga Y era como una frase en plan Todo el mundo está muy mal en esta almacenga Sí Pero... Y yo... ¿Qué tardamos? ¿Media hora? ¿Tres cuartos de hora en grabar? Bueno, al final decidieron grabar otra cosa Porque no se podía Y cada vez que hacías almacenga Yo es que me trachaba Y estabas ya con la risa Antes de que lo dijera ya estabas con la risa Sí ¡Eh! Lo he matado por detrás, ¿no? ¡Eh! Menos fuego, eh! Menos fuego ¡Eh! Menos fuego Vale ¡Eh! Menos fuego ¡Ah, mi amor! Vamos a jugar hasta que llegues a ese punto Si hace falta hacemos una elipsis ¡Ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Pues anda, ahora elige ¿Tienes varios caminos por dónde ir? Tengo 2 ¡Ahá! Pues elige No, tengo 3 Tengo... No lo sé Para arriba o por abajo En general arriba me gusta más ¡Ja, ja, 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 ja! Ya está ¿Ves? Es que sabía que te reirías Ahora me voy a gastar esto Ya no tengo ¡Hostia! Vale Vale, vale, muy bien Pues venga, vete, vete de aquí Es el puto Donkey Kong ahora Pero bueno, este tío tampoco debe ser Toma ¿Y ahora qué? Uy, sí, uy, te voy a pegar Sí, pues toma Ahí sí, que te pego, que te pego Me ha jodido media vida, tío Ahora vas con muy poca energía Igual sí que sería bueno volver a la hoguera ¿Sí? Y volver a matarlos todos Es que no tienes vida y tienes almas Hostia puta, low Joder, voy a subir de nivel, de hecho Ahí, dale, dale Hombre, la fuerza mola, ¿no? Me lo pongo todo a 15 Voy a subir la fuerza Mira, puedes hacer una cosa Ah, bueno, gastar almas para tener más Sí, también eso Y avivar la hoguera ¿Y qué pasa cuando avivas? Tienes 10 frascos de estos en vez de 5 Ah, vale No se puede avivar siendo hueco Pues andando al hueco ¿Seguro? Ajá Pero me estoy gastando una humanidad Bueno, no pasa nada Así además ves cómo es el rollo Ah, mira, qué bien Ahora soy humano Avivar Y luego, o sea, ahora soy humano hasta que me maten Exacto Vale Pero solo puedes avivar siendo humano Sí, sí, sí Vale ¿Ves? Y ahora tienes 10 frascos de estos Vale Bueno, low Ya, 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 ya Ya soy Mira, se parezco Eh, ahora sí que es el Niga Eh, Niga Parezco el juez Dread Bueno, ahora me los tengo que encargar todos Pero vamos directos a Ve, ve, ve a piñón Ve a piñón No te confíes Ya, tío Me he confiado No te confíes Te has puesto ahí como si estuvieras en el patio de tu casa No sería el momento de experimentar Sí, exacto Pero igual no hay ningún momento de experimentar en este juego Estoy percibiendo, ¿sabes? Es verdad Ah, no, no lo he conseguido Joder, tío, qué rápido te mueves Venga, ya está Muy bien Vale, ahora Tú puedes elegir por dónde vas Sí Y he elegido para arriba Y tú has dicho Porque estaba el Donkey Kong Pero no he matado a esos Había unos de fuego que no los he matado ahora, ¿eh? No, no, no están ahí ¿No? Ah, ahora por abajo Un momento, un momento, un momento Si vas por abajo, aquí hablemos ¿Vas por abajo o vas por arriba? No, 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 voy por arriba No, 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 por donde quieras No te digo Te digo porque Aquí Tengo para la edición y tal Vale Estamos en el punto donde estábamos antes Sí, estamos Hola, ya estamos aquí Hola, bueno, hemos vuelto He matado a todos Muy bien Dos mil almas Y ahora voy por arriba o por abajo Por arriba No me ha ido bien del todo Pero ahora soy más experimentado Yo quiero ir por arriba Bueno, pues venga, por arriba Tú tira por donde quieras Pero estamos a punto de llegar al final del episodio, ¿no? Estamos cerquita de encontrarnos con algo que nos dé Tanto por un lado como por otro Aquí había un tío con un barril y ya no está ¿Dónde había muerto antes? Pero aquí había un tío Bueno, es igual Ahí, Low ¿Qué es esto? Son barriles con cuerda Es muy loco Bueno, yo no me fío de nada Ojo, 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 ojo Gírate, gírate, gírate Creo que ha salido algo del barril, ¿eh? No Sí, me parecía salir Ah, hostia, ¿y qué era? Era una cosita buena Joder, Low A veces pasa Que rompes algo y salen Ya, por eso lo he hecho Bueno, vamos a intentar aquí Ver si salen cositas guapas Eh, ¿has visto? Sí, pero es que se cae ¿Qué es? ¿Qué es? Síguelo Oh, síguelo Mátalo No lo puedo matar ¿Cómo que no? Ah, igual debería fijarlo, claro ¿Pero qué es este bicho? Es una luciérnaga Vale, espero que me dé algo Low, esto no me gusta Ahí está, ahí está Titilante Titanita, ¿qué es esto? Cosas Cosas Vale, y esto es bien Esto es bien Vale, vale Bueno, sigo subiendo Venga, va Va Entonces, antes, ¿tú crees que había salido uno de estos? Sí, igual no Igual me pensaba Como sé dónde está todo Claro, ya pensabas que Ya mi subconsciente me dice Aquí hay algo Vale, pues Vamos a atravesar la niebla Venga, yo creo que aquí es el punto donde podemos Sí, porque este episodio Te he costado, ¿eh? Podemos titular el episodio aquí Paso Tengo dos mil Adelante Tengo dos mil nieblas Tienes dos mil nieblas Dos mil almas No, 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 no quiero No quiero avanzarlo Te voy a decir el título de este episodio No quiero saberlo Tengo que decir el título de este episodio Claro, la gente ya lo ha visto, pero yo no El título de este episodio es No puedes pasar Ay, Dios Ay, Dios ¿En serio? No quiero Oh, mira qué bonito Pero por qué es tan cabrón ese tío Vale, espérate Matalo si quieres, eh, también Si quieres, dice Oh, no No Low Low Voy a dejar el episodio aquí Y lo dejamos en todo el rato para el siguiente Hasta luego, chicos Adiós No Hostia Demonio de Tauro Yo soy Tauro Pues muy bien Felicidades H земla No 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 No